Keila es originaria de Cacahuatán, Chiapas, y retomó los conocimientos del herbolaria tradicional para transformarlas en pomadas y un spa portátil. Entonces nosotros hoy rescatamos todo lo que nuestros abuelos nos decían, mira hija, esto sirve para esto, esto sirve para desinflamar, pero ellos lo hacían de una manera pues rústica. Entonces nosotros a través del tiempo, a los talleres que nos han dado, pues fuimos conociendo que se podían hacer en ungüentos, en pomadas, o también en aceites ya teniendo un producto pues ya elaborado. Al día de hoy ha logrado fundar la marca Mujer Nativa, la cual cuenta con algunos productos elaborados con hierbas del soconusco. Esta colectiva y otras más han sido beneficiadas con inversión extranjera. Hoy en día justo la importancia de poder hacer inversión social en el estado es poder atraer a organizaciones internacionales como Rainforest Alliance que a través de su programa Iniciativa de Mujeres en Mesoamérica está podiendo beneficiar a 10 cooperativas del estado de Chiapas, quienes además hoy cuatro de ellas hicieron el relanzamiento de sus marcas. Mujer Nativa pertenece a una de las 10 cooperativas de mujeres que están siendo beneficiadas en Chiapas, en donde más de 60 mujeres han podido transformar los elementos de su entorno para comercializarlos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.